Se cumplen 10 meses desde que la epidemia del muermo dejó sin ritmo a un porcentaje muy amplio de personas en este país. La gente ha perdido las ganas de mover el esqueleto. Conmoción, incertidumbre, Demi Lovato. Yo quiero un sándwich de pavo. ¿Es el muermo el fin de la fiesta y el disfrute? Míralas, míralas. Jordi, nos ha entrado una noticia de última hora, cuéntanos. Pues sí, al parecer, los supervivientes del disco Bunker han conseguido elaborar el prototipo inicial de la supuesta cura para el muermo. ¡Tengo a una! ¡Tengo a una! ¿Será posible que nuestras rebeldes hayan encontrado finalmente la solución definitiva? ¿Qué pasa realmente dentro del disco Bunker? Les mantendremos involucradas. No puedo más, estoy colgada. Llevo una eternidad sin parar de bailar, sin mirar atrás, sin desesperada. Solo puedo pensar en seguir el compás. Se me pasa el tiempo lento, 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 lento. Da un acelerón y enseguida me arrepiento. ¿Quién es esta gente? Todo es diferente. ¿Dónde está el DJ? Me siento desnudo. Todo me da vueltas, pierdo la cabeza, no sé qué hora es, la verdad me da igual. No puedo más, no sé qué hora es, la verdad me da igual. No puedo más, no sé qué hora es. Siento el frenesí. Y un tipo se ofrece a invitarme a un licor. Te digo que sí. Y una combustión se apodera de mí. Descrito del momento, miento, miento, miento Pierdo el control y enseguida me arrepiento Huyo del ambiente, todo es florescente Busco al DJ, me siento desnuda Descoyedla Descoyedla Te he unido tantas piernas cabezas No siquiera es la de la liberta Descoyedla 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 Tanto lo mismo va a volverme loca Me das un fuego, me juras para el placer Te veo en el núcleo de la pista Me duele, me duele mucho la cabeza Descoyedla ¿Alguien ha visto al DJ? Es que Me siento desnuda Descoyedla 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 ¡Gracias!